hola hola que tal queridísimos amigos suscriptores de convocatorias México les doy la cordial bienvenida a nuestro portal de becas news donde ustedes pueden encontrar programas de distintas becas de todos los niveles educativos en este video te voy a brindar y compartir la información de becas para tesis durante este video te voy a proporcionar lo que son los beneficios el monto a recibir a quién va dirigida esta beca y para qué lugares aplica así que continuamos las becas tesis es para aquellos próximos a culminar el posgrado con todos los créditos concluidos y sólo falte la presentación de trabajo de grado son ayudas para la elaboración de tesis en los niveles de licenciatura especialidad maestría y doctorado beca ipn posgrado tesis son ayuda para contribuir a la pronta y óptima titulación de estudiantes próximos a culminar el posgrado con todos los créditos concluidos y sólo falta la presentación de trabajo de grado sin renumeración económica por actividades laborales por encontrarse a dedicación y tiempo completo en el posgrado la ayuda económica otorgada consiste en un pago mensual hasta por tres meses cuyo monto depende del posgrado que curse el estudiante en el caso de maestría el monto es de siete mil doscientos pesos y para doctorado es de nueve mil seiscientos pesos los requisitos para optar por esta beca bueno el estudiante deberá poseer la clave única del registro de población cuenta de correo electrónico haber concluido la totalidad de los créditos del programa aprobado el examen predoctoral en caso de doctorado y concluido el trabajo experimental en caso de tesis y tener redactado el documento escrito de tesis inscrito en un posgrado del ipn de tiempo completo y dedicación exclusiva sin recibir remuneración económica por actividades laborales contar con la postulación de un profesor con facultad para dirigir tesis y realizar el registro de la solicitud en la página electrónica de becas posgrado y entregar los documentos con el representante de becas de tu unidad académica a continuación la información de becas para la realización de la tesis doctoral en la universidad de málaga son becas de movilidad internacional y de relación de tesis en régimen de cotutela para la formación de estudiantes de doctorado en la universidad de magala en colaboración con la asociación universitaria iberoamericana de posgrado la ayuda económica consiste en el pago en efectivo de la beca de seis mil euros de se realizará una vez el beneficiario se encuentre en malaga y haya iniciado las actividades correspondientes a través de transferencia a una cuenta bancaria española cuyos datos deberá facilitar el becario entregados en dos pagos uno de tres mil quinientos euros que se hará efectivo a su llegada a malaga y el segundo dos mil quinientos euros transcurrido cinco meses desde su estancia el abono del segundo plazo estará condicionado a un informe del tutor de la tesis que acredite el aprovechamiento de la actividad desarrollada hasta el momento los requisitos para optar por esta beca es poseer títulos oficiales españoles de grado o equivalentes de máster universitario contar con todos los requisitos exigidos por la comisión académica del programa de doctorado correspondiente poseer la acreditación o título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros ajenos a espacio europeo de educación superior comprobación de que el título acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de máster universitario poseer el título para el acceso a estudios de doctorado esta admisión no implicará en ningún caso la homonologación de título previo de que esté en posesión la persona interesada ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de doctorado aplican las becas quienes se encuentren ya realizando un programa de doctorado en la universidad de malaga estando matriculados en el mismo y en particular aquellos que estén realizando o deseen realizar su tesis en régimen de cotutela tener la residencia en algún país de américa latina y estar vinculados de alguna manera a instituciones de educación superior asociadas a la oid y con el aval expreso de la institución con la que estén vinculados la institución deberá estar al corriente de pago de las cuotas si la persona solicitante ya cuenta con estancias previas no podrá pedirse estas ayudas para ser amparada la estancia debe comenzar con posterioridad al inicio de la de los estudios de doctorado en la universidad de malaga y terminar antes de la defensa de la tesis esta ayuda no aplica para estancias de menos de nueve meses de duración ni para quienes hayan disfrutado becas similares por parte de la a web a continuación la información de becas para la elaboración de tesis licenciatura maestría y doctorado simat el simat otorga becas a estudiantes adscritos a algunos de los programas académicos de licenciatura maestría y doctorado contribuyendo a la elaboración de su tesis para la obtención del grado académico para el cual realizan sus estudios el apoyo económico otorgado corresponde al tipo de tesis a realizar licenciatura dos veces el salario mínimo vigente maestría tres salarios mínimos y para doctorado cuatro salarios mínimos vigentes por un máximo de seis meses los requisitos para optar por esta beca son estar inscrito en alguno de los programas académicos del simat realizar la solicitud por escrito con una exposición de motivos y el visto bueno según corresponda del tutor asesor o responsable de supervisar el desempeño del estudiante poseer un promedio académico mínimo de ocho puntos en el periodo inmediato anterior no presentar adeudos de ningún tipo del conacyt solicitante que tramita la beca por primera vez deberá además registrarse en la siguiente página que estoy seleccionando aquí les comento que les dejaré este enlace del portal para que ustedes puedan acceder fácilmente y poder registrarse en esta página que les estoy seleccionando la solicitud será revisada por el comité académico y en caso aprobatorio registrará la misma en el sistema de becas para así turnarla al comité para su atención en la próxima sesión programada becas tesis con citep son becas para estudiantes y egresados de instituciones educativas del estado de puebla del nivel licenciatura maestría y doctorado que estén realizando tesis para la obtención del grado académico estas son convocadas por el gobierno del estado de puebla a través de la secretaría de educación pública y el consejo de ciencia y tecnología del estado de puebla la ayuda económica consiste en un aporte de acuerdo al grado académico a obtener por el solicitante los montos se otorgarán de la siguiente manera en licenciatura 12 mil pesos mensuales maestría 18 mil pesos mensuales y doctorado 24 mil pesos mensuales el estudiante deberá cumplir con el siguiente perfil nacionalidad mexicana de nacimiento egresado estar inscrito en una institución pública o privada de educación superior o centro de investigación del estado de puebla poseer un promedio general mínimo de ocho correspondiente a los estudios del grado a obtener el grado académico por obtener debe ser otorgado por una institución educativa pública o privada de educación superior del estado de puebla sin poseer otra beca para el mismo fin para el que se otorga la beca por otro organismo público o privado es decir otra beca que le apoye para su tesis contar con registro del proyecto de tesis en la institución educativa que otorgará el grado académico correspondiente el solicitante debe poseer la tesis individual con un porcentaje mínimo de avances en la parte escrita así como de la experimental o de investigación de 60 por ciento licenciatura 65 por ciento maestría y 70 por ciento doctorado tener aceptado y publicado un artículo en una revista indexada cuando sea requisito para presentar el examen profesional sin tener el grado académico al momento de solicitar la beca realizar la solicitud y entregarla junto con la documentación requerida en la oficina del concite sin poseer ningún adeudo ni conflicto con concite como beneficiario de algún programa el aspirante deberá compartir por drive una carpeta electrónica que contenga la documentación solicitada en la convocatoria en formato pdf la documentación debe estar en el orden que se describe en la convocatoria y nombrar los archivos como se especifica en el instructivo para la integración del expediente queridos amigos por mi parte sería todo en este vídeo como siempre y en cada vídeo es un placer brindar la información bien a detalle y siendo muy claro para todos ustedes les comento que les dejaré este enlace por si gustan y están interesados en esta información para que la puedan leer más a detalle en caso de que estén interesados en registrarse a esta beca les sugiero que pregunten con los directivos de la institución donde ustedes estén estudiando también les dejaré un enlace por si gustan formar parte de nuestro grupo de facebook que lleva por el mismo nombre becas news nos vemos en el siguiente vídeo y antes de finalizar te comento que te dejaré un enlace por si gustas realizar algún donativo para el canal convocatorias invocatorias méxico claro no es compromiso ni obligación es si ustedes gustan nos vemos en el siguiente vídeo no olvides activar campanilla y suscribirte hasta pronto no 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 no